Mi nombre es Calorina Rieta, trabajo para proyectos especiales para el proyecto Belgrano Cargas en el área de planificación y control de proyectos. Nuestra tarea es el seguimiento de los cronogramas y el seguimiento de la certificación por una etapa inicial de puesta en marcha que a lo mejor cuesta porque se están implementando muchas políticas de calidad, de gestión que las empresas por ahí no están un poco acostumbradas. Correr de los tiempos, de los meses a medida que van tomando posesión de todo este conocimiento que se van comprometiendo más con toda esta metodología los resultados son mejores, porque ya hemos visto en los tramos que estamos recorriendo equipos nuevos, implementan cronogramas, seguimiento de obra en forma más profesional control de certificación detallado ahora estamos implementando en detalle el plan de calidad para requerir mucho esfuerzo por parte de la DIFI y de las fiscalizadoras y también muchos recursos por parte de las contratistas. Gracias. 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 Gracias.